Es un honor muy grande, Marín Ale, poder llevar el nombre de mi país y representar también a esta compañía de una forma ya, pues, diferente y es una responsabilidad muy grande, también eres el ejemplo, soy el ejemplo quizá de muchas otras personas que ya he escuchado, Rocío, es que te admiramos, Rocío, eres el ejemplo, y para mí eso, la verdad, me motiva muchísimo a seguir trabajando, a sentir de cierta forma, como te comento, una responsabilidad muy grande, pero también es una satisfacción, porque, como lo comentas, pues sí, sí fue un sueño que tuve desde chiquita, pero si te soy honesta, nunca lo tuve como algo que tenía que llegar ya al instante.